Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, soy Levilla y todos estamos aquí en Dishonored 2, continuando donde lo dejamos... A veces se vuelve loco cuando salgo y tabulo. Continuando donde lo dejamos, en el anterior episodio llegamos al barrio chungo de gente divertida, que es donde estaban los guardias y soldados. Y aquí nos encontramos, hemos entrado en la zona, en la casa de, no me acuerdo como se llamaba, en la casa de Jin 2, que es la casa esta tecnológica. Este es el tío que se llama en el trailer, que está bastante guay, que rescatará a Sokolov y elimina a Jin 2, que es el que hace los robots, así que os imagino que aquí habrá robots. Vale, no hay nada de esto y vamos a marcar la más cercana, parece ser aquella, así que vamos a marcar aquella. Y nada, para adelante, a ver que se cuentan, un momento que baje un poquitillo el volumen, ahí está. Está abierta a aquellos con la voluntad de cruzar el umbral. Hay cosas extrañas y maravillosas que habitan en las profundidades. Hostia puta. Sería una diligencia no informarte de los mecanismos de defensa aquí empleados. Locra. Qué conveniente, ¿no? En plan, un este que te dice que estás jodido por colarte. Es simple. Uy. En una subasta de la Prokirin Jin 2, el gran inventor puso a venta de sus últimos atelujos. Maravillosos soldados mecánicos como jamás se habían visto. Los minerales de la mecánica se vendieron por un precio asombrosamente elevado. Tras una feroz perea de pujas, la clase pudiente nunca antes había podido protegerse a sí misma y a sus propiedades con tanta fuerza y estilo. Antes de la subasta, solo personas de la talla del duque, Luca Bell y los más recientes de nuestra nueva emperatriz podían disfrutar de tal protección. Tras presencial demostración preparada por el ingeniero, el filósofo natural, pudo comprobar que son capaces de estos soldados mecánicos. Pobre intruso villano que se cruce con el camino. Me atrevo a decir que Kringin 2 ha dado con la forma de poner al final Kringin de una vez por todas. ¿Para quién la vas a escribir, niña? Yo no sé. ¡Ay! Es verdad. ¿Quién construiría algo semejante? ¿Y por qué? ¡Ah! Alguien ha activado uno de los mecanismos de mi casa. Kringin 2. Mi casa siempre está abierta. Es una de mis grandes curiosidades. Comprobar cómo las mentes comunes se orientan por estas salas cambiantes. Soy Kringin 2. Pero eso ya lo sabrás. Ante ti se haya un invento que me sobrevivirá. Vale. Yo qué sé. Por si acaso. No parece que se rompa. No así de base. A lo mejor se puede destruir de alguna manera. Me sigue con la mirada, ¿eh? Sorpréndete ante el esqueleto metálico endurecido y las afiladas hojas del soldado mecánico. Los depósitos de aceite de ballena miniaturizados están dispersos por el armazón y ocultos traspaneles protectores. Visión delantera y trasera. Detección auditiva en caso de que la unidad de la cabeza sufra daños catastróficos. Se ve algo que brilla. Es mi mejor creación. Esto brilla. Te invito a continuar. Sube las escaleras. Veámonos cara a cara en el salón superior. Pero que esto brilla. Bueno, me da miedo. Pregunta. Se la enchufla. A ver, estará. Hola, visitante. Eso es. Ya casi está. De verdad tienes tanto tiempo libre. De verdad tienes tanto tiempo libre como para atender personalmente a cualquiera que se meta en tu puta casa. Esperaba que tuvieras la cortesía de venir a verte. Pero hijo de puta desgraciado que me dejes en paz. Que estoy saqueándote. Que parece que no entiendes cómo funciona esto. Bueno, habrá que ir. Ahí estás. Excelente. Ahora que te veo, ya sé quién eres. No eres una asesina. Tu ropa es demasiado elegante. Una noble en busca de emociones. Me voy acercando. Sabes manejar las armas, pero lo tuyo no es la esgrima de salón. Tus movimientos son más propios de las peleas callejeras. Y además tienes los ojos de tu padre, majestad inmediata. Qué flipante. Bienvenida, Lady Emily Colwin. Impresionante, Jindosh. Entonces también sabrás a qué he venido. Supongo que es mi relación con el duque lo que te ha traído a mi puerta. Dime que es un implante eterno. O sea... Que reside cómodamente en la sala de demostración. Gracias por decirme dónde está. En cualquier caso, ven a buscarme y llévate lo que buscas. Sea lo que sea. Pero si fracasas, hay que llueve en tu cadáver a mi laboratorio para diseccionarlo y estudiarlo. Hasta que llegue ese momento, tu secreto está a salvo conmigo. Nos veremos pronto, Jindosh. Hasta entonces. Encuentra forma de eliminar a Jindosh. Hijo de puta. ¡Uh! Vale. Pregunta. Pregunta número uno. ¿Se les puede matar? Pregunta número dos. ¿Matar a esta cosa implica matar a alguien? ¡Uh! Tenían visión trasera también, eh. A pesar de esta puta peña. De esta peña, tío. Me ha cerrado. Si me quedo aquí, ¿qué pasa? Uy, que me aplastan. ¡Uh! El espacio que hay tras las paredes. Esto va a ser una fumada, eh. La arquitectura de esta zona va a ser una locura. Siendo que hay una palanca de configuración. O sea, hay dos configuraciones para la casa, ¿no? Dos configuraciones y palancas en dos lados. Ay, 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 no. ¡Ay! ¡Ay! No Hostia puta No se como ir a ningún lado Espera a que se ponga las botas Y vea la sorpresa Pero señor, ¿a dónde sale usted? Que estaba esta señora aquí Delante de todo Joder, qué cagada En serio Vale Un poquillo antes Vale, aquí no hay nada Así Empiezan a... Vale, esta cosa se va a caer Ay no, yo no quería estar aquí Es que es un lío esto Es que no me entero No, aquí hay un... Nada, nada, nada Fatal, fatal ¿Puedo llegar aquí? Como para... Échame atrás Evidentemente rápido Que no me vea Ah no He cargado aquí Esta mansión va a ser un lío Sobre todo si lo quiero pillar todo Ay me he caído Joder Es que... Esta estaba muy bien Pero es que me pilla O si no, pues que me pille Y uso el... Uso el... Uso el 4 y ya está No me ha visto, ¿ves? No me quedan virotes de... De somnífero Permiso Permiso Gracias No ha sido tan complicado Eh... Uh, está ahí ¡Ah! Entonces entiendo que no los puedo matar Concepto básico de los soldados mecánicos A todo el personal Desde el desastre La semana pasada El gran inventor Kirin Jin 2 Ahí estoy voy a la siguiente información O sea, con su soldado mecánico Todo el personal de la guardia Me voy a leer este informe Soldado mecánico Se encuentra protegido Con placas de madera blindadas Si algún día no la destruye No queda nada Para preservar Los vulnerables mecánicos Que hay debajo de ella Si algo estoy a cabeza del soldado Este atacará Todo lo que se encuentre a su alcance Sin importar si es aliado o no Así significa vosotros también Y antes de las caras lentes Que el señor Jin 2 Os ha proporcionado Cada soldado mecánico Estos pueden ver Lo que tienen delante Y también detrás No os olvidéis de esto Si uno de ellos os lo vería Si algún necesito Para hacer caso de su vidente Todo soldado mecánico Cuenta un pequeño panel Que sigue para reprogramos Lo que me da superprecepción De quien es amigo Y quien es enemigo Esto significa que os atacará Recordad que estos soldados mecánicos Se ponen un recurso Y un lastre Pero todo parece como para que mate gente O sea no puedo hacer Que se la desactive A mi viajero personal Luis el señor Hadros Y el señor Vivien Nos visitarán para adquirir Un par de soldados mecánicos Mis instrucciones son las siguientes Habría que guardar El poste fulminante bajo el suelo No vayamos a polvizar A nuestros invitados Volver a subirlo En caso de que hubiera problemas Seguirá un refrigerio Y preparar la cena Para cuando ya hayan llegado Los contratos Si se inquietan Y exigen verme Decirles que pronto Voy a reunir con ellos Y escoltarlos hasta la sala de espera No activéis el mecanismo Que hacen encender la sala de espera Hasta que la sala de demostración Ya la haré yo cuando llegue King Jin 2 Uh Te va a llevar con la otra ¿Te parece bien? O aquí mismo Ahí vas Ahí vas Míralo Está durmiendo Luego el músculo este Te dará un tirón Ya verás mañana Como cuando despiertes Ah, ese es el poste ese Entiendo que todos los guardias Saben que yo estoy por aquí Dando vueltas ¿No? O sea, no tendrían que estar Todos alarmados Si Jin 2 Sabe que yo estoy aquí Míralo hijo puta Estoy dando vueltas Llave de la sala de espera ¿Qué es eso? Un buey cocodrilo Todo tiene dientes ¿Por qué todo tiene dientes? Ah No, 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 no Entonces es un poste fulminante ¿O no? Mata a las ratas Cuidado No sospechan Siento tus movimientos Sé dónde estás Me encanta sentarme aquí Fumando y bosquejando Nuevas ideas Ah, eso vale pasta Yo qué sé, loco Miren, no hay fuego Hay un calefactor Mola porque Toda la casa Toda la casa tiene Esqueleto Ni el sonido Ni el sonido De tu respiración Pero es razonable Suponer que has logrado Superar las paredes Internas De la casa De nuevo De nuevo ¿No estaría Todo el mundo Avisado de esto? Si estás ahí Debo advertirte Que la zona No es segura No está hecha Para el tránsito De humanos Si aquí hay cosas De tránsito de humanos Espera un momento Lo más cercano Es aquello Todo lo demás Está para allá Ah, ahí es donde Estaba antes Supongo que esta es Otra forma A la que podías ir Ahí está el robot Este es un Llevedia Fink De toda la vida Genio de sombrero Y Iron Man En lo mental Hostia Así que funciona así Hombre Ya lo has hecho Varias veces Supongo que Estarías enterada De como ¿Por qué tiene tacos Esto? Para evitarlos Ah Pero si hay El arco voltaico ¿No? Está abajo Habrá que cambiar Esta sala Bien Bien Uy No te caigas Ahí te quedas Joder Pesado Es impresionante Que hayas sobrevivido Adela Y llegado A Karnaca Todo ello Sin la ayuda De tu infame Padre Oh 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 No 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 hacen Ni un comentario Al respecto Está Normalizado Para ellos No han hecho Ni un comentario ¿Eh? Ahí Hay Pues esto Me va a llevar Arriba Espero no aplastar A uno de ellos De camino A ver A ver Señores Ricos ¿Cómo les comento Yo esto? Tienen una carta De la reina De Morley ¿Sabes cuánto Hemos esperado Para esta cita? Déjanos en paz No sé Qué habrás hecho Pero para Déjame En paz Estimado señor Jadro Se da un placer Recibido Para ofrecer Una demostración Personal De mis soldados Me acabo De tomar Posición De los suyos Como veis A ver El coste Es decir Entre el lado Pero una determinación Una miscriación No pueden insistir Adquirirla Permiso Ten cuidado Esto se diseñó Para probar Los límites De los soldados Mecánicos ¿A que no está aquí? Es muy peligroso Si de verdad Buscas a Sócolo Ese viejo latoso Está aquí En alguna parte Ah estará En los entrehuesos Espero que no te caigas Y te mueras Sería un fastidio Tener que limpiarlo Y el olor Ya sabes ¿Pero dónde coño Está eso? ¿Por aquí? ¡Uh! ¡Ay, qué mierda! Nada, nada, nada ¡Oh! Que como me está costando Encontrar los huesos Ahora Ahí, ¿no? Aquí Espero que no te caigas Y te mueras Sería un fastidio Tener que limpiarlo Y el olor Ya Alguien quiera Alguien quiera que encuentre esta nota Te has quedado atrapado Conozco demasiado bien tu situación Verás, estas son mis últimas palabras He encontrado un lugar lejos de las garras De esas cosas ¿Pero para qué? No tengo ni comida ni agua Cada vez que estoy más débil Si hay una oportunidad de escapar La he perdido Incluso escribí esta nota Agotan las fuerzas Me quedaban Pensé que podría vencer Esa artilugia Esa cosa terrible Esa cosa que se yendo Se ha construido Pero me ha derrotado Si tan solo hubiera pedido De atraer algún pedazo de pan Así que me Me despido aquí Y me inses a tu amigo Quizá también te muevas aquí Lo siento Si me convierte en un fantasma Intentaré ayudarte De lo contrario Adiós Con la vista Mago, ladrón, fanfarro Y sin duda tonto Pobre 5 ¿Y este talismán? Al beber de una fuente Se cubre a maná Has dejado mi poste Fulminante sin energía Tienes muchos recursos Imagino que debería ir haciendo Una lista de todas las posesiones Que vas destruyendo Te interesa Uy, volado No sé Te pregunto Quién se fue Venga No tengo tiempo Para jueguecitos Algo se ha movido Seguro Juraría que he visto algo Pero estamos No sé Pero he visto algo No podrás ocultarte Eternamente Ay Es hora de reclamar La recompensa Vale ¿Qué está pasando? Luego limpi... No, no, no Ese es el... Ese es el pobre El pobre hombre ¿Verdad? No soy nadie ¿Qué quieres de mí? Nada, nada, nada Hostia Todo lo pasto ¿Puedo? No puedo Vamos a ver si es verdad Porque los lechones Parecen personas No me gusta Paella No creo que haya nada aquí ¿Verdad? Uy, hola Buenas noches Señora, por favor No me vaya a hacer Uf, qué ruido Por favor Es que tela, eh Mira, ahí están los ricos No se han enterado De la movida 58 65 93 58 ¿Cómo van esto? Espera Esta gente me pone nervioso Para arriba Que mal Necesito ayuda por aquí Bueno Me han visto un montón Pero bueno Ah, estaba aquí Claro, pero aquello está ya Va Qué pereza Ah, Sokolov está ahí Míralo Hace un rato Estabas muy cerca Pero ahora me pregunto Si sabes a dónde vas A este paso Nunca me encontrarás ¿Qué se oye? Sigue la búsqueda Condicionamiento Sokolov Así que el gran poder Son todos Sokolov No se dignará A ayudarme En mi esfuerzo En continuar Una nueva versión Del solo mecánico Bien, tengo otra solución Máquina de electrochoque Durante mucho tiempo Ha sido un proyecto secundario Poco mucho práctico Es justo lo que necesito Si puedo caer De la forma apreciada Debería poder dañar Esas partes de Sokolov Reaccionadas con la independencia Y libre albedrío Deja en tanto Su gasto conocimiento Y con suerte Una cualidad incluso Más importante Pues el viejo Aunque suave medir Su recente La creatividad Si le conseguimos Meter aquí Hostia Esto se mueve Cada pocos Segundos Y se reprograma La madre Que me putísimo parió Ah Es cuando me coloco En estos sitios Hostia Llego rápido Ay pobrecito Está muy mayor Ha muerto No me jodas Inconsciente ¿Cuál es la misión? Llevarle Rescata Sacando a los Sokolov De la sala De demostración Encuentra máquina De electrochoque Deja inconsciente Kirin Jin 2 ¡Oh! 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 Reconfiguración abordada Aquí la máquina Indica que no falla Nada más Hay que sacar a Sokolov Será mejor que lleve a Sokolov Al vagón Antes de enfrentarme A Jin 2 Configuración abordada La máquina ha identificado Un cuerpo inerte La persona muerta En campo visual La máquina sigue buscando La máquina sigue buscando ¿La hemos encerrado? Reproducir en caso De descubrimiento De cadáver Cambio a modo táctico alternativo Oye ¿Qué? Pero si está Colocada Objetivo perdido He perdido a Sokolov Mierda Que súper injusto ¿No? Joder Se ha quedado a su lado A ver ¿Dónde puedo cargar? Se ha quedado justo al lado Jajajaja Te has llevado a Sokolov Y ahora Estarás más seguro En el vagón Sokolov Después tengo que ir A ver a Jin 2 ¿Qué pasa? Es que él también Se pone en la plataforma Configuración amortada Va Configurando sala de demostración En espera Configuración A Adaptando Vale Reproducción Para detección De cadáveres Joder Ya se termina La vida De Emily Coldwin Emperatriz Instantáneo O sea Si no dejo Que llegue al final Se ha muerto De verdad Porque lo he tirado A lo bruto Jo, perdón No esperaba Jajaja Te has llevado a Sokolov Y ahora Estarás más seguro En el vagón Sokolov Después tengo que ir A ver a Jin 2 Ay Ay Ah Me he aplastado Joder Se puede hacer eso Segurísimo Lo he hecho antes Te has llevado a Sokolov Y ahora Será mejor Que lleve a Sokolov Al vagón Antes de enfrentarme A Jin 2 Ahí está Perfecto Increíble Has liberado A Anton Sokolov Bien Ajá Ah vale Al vagón Por allí Pone algo por aquí Ah El ascensor Vale No sé si voy a poder Ah Me ha visto A ver Me ha visto un poquito Esa cosa estaba apagada ¿Te tiras a Sokolov encima ¿O qué pasa? Y se ha matado Ja 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 Jo perdón Jo perdón Jo perdón Por suerte he guardado Pero vaya A ver Seguro que puedo dejarle No 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 Desde luego Me está saliendo fatal, porque me están viendo un montón de cadáveres y todo. Vea, aquí creo que no quedaba nadie. Así hasta que se olviden de mí. Pero me van a oír, me van a ver. Bueno, en fin, da igual. Esto acaba de ser aquí ahora mismo. 38-04, sí. Se hace un montón de autoguardados que yo no le doy. De vez en cuando. A ver, como he huido de tres superrobots. Si solo hay un camino. No permitiré que te lo lleves. Sólo fue el gran pensador de su época y ahora me pertenece. Joder, están ahí mirando, tío. La máquina experimenta incertidumbre. No, pero esto es cagarla. Venga, a ver, poquito a poco. A ver, ¿dónde me puedo volar? Es que me van a ver, tío. No puedo. No he tenido virotes de... Yo qué sé que sé. Vale, chico. Vale, chico. Luego a la vuelta podemos ir directos, ¿no? Porque ya no han quedado vanguardias. Ya me encargué de ello. Hombre, cualquier guardia que atravese esta puerta me come mierda, ¿eh? ¿Qué coño hace ese pavo ahí? Una vez que haces otro rescato se va a grabar a la mansión de Jin 2 y espera afuera. Después puedo conducir ese mismo día esos asuntos porque hay un inventor. No me vas a esperar, Jadros. ¿Este es como un colega? ¿O qué? Bueno. A ver qué tal. Se puede ser ahí por aquí, ¿no? No. Ah, ¿por aquí? No. Ya antes había salido por ventanas. Joder. Es que te ven por detrás, ¿sabes? Esta reproducción indica un falso positivo. Reproducción para registro de detención que me dejes en paz, ¿no? Cambio a monotáctico alternativo. Adiós, majestad. Al menos has podido visitar... Tres roboces. Es que telita, ¿eh? Estoy de oír al pavo este. ¿Qué me dejes en paz? ¿Qué me dejes en paz? Cambio a monotáctico alternativo. Hijo de puta. Bloqueada por el otro lado. ¡Uh! ¡Uh! Pero ¿cómo volvía yo a la sala que me interesaba? ¡Uy, uy, uy, uy! No me estoy aclarando nada, ¿eh? ¿Por dónde he ido antes? Que era por aquí, ¿no? O así. Joder. ¡Uy! No te he visto. No actives nada. ¡Ay! ¿No llegas ahí arriba? ¡Qué mentira! Chicos, no puedo hacer otra cosa que no sea correr de ellos, ¿eh? Es que no me aclaro. No se puede hacer nada. ¿Han explotado ellos? No, ¿verdad? Ah. Ah, estos también entre bambarinas. Ah, bueno, bien. Entre bambarinas es seguro. ¿Y esta peña seguía desactivada? Sí, sí, todo sigue igual. O sea, volver al laboratorio, volver. Me pregunto si te molesta saber que Delayla duerme en tus aposentos. ¿Quién? En Dan Wolf Tower. Pues no mucho, ¿verdad? Sabes, ahora mismo no. Es lo que más... Refunfuña me tiene. A mí, mi mayor preocupación es este arco voltaico. Además, la mierda esta está ahí. Espera, antes de que me mate. Efectivamente. ¿Y no le puedo pegar un tiro o algo? ¿O lanzar algo? ¿No? ¿Los birotes son afectados por...? Sí. Los birotes quedan destruidos completamente. Ah... Claro, pero eso es enganchado ahí. O sea, este está enganchado por aquí. Me mosquea tanto aquello como... Tiene que haber otro camino, otro... Reproducción indica detección sin certeza. Por aquí habíamos ido, ¿no? Sí. Y aquí está la habitación de estos. A lo mejor hay algo aquí. ¿Algún camino o algo? Es que eso ya es otra vez aquí, donde los guardias. Porque si no hay tanto. Sí, aquí están los ricos. No tiene mucho más. No sé qué habrás hecho, pero para. ¿Y tu marido? ¿Sabes? A dormir. Ya por pesa. A ver. ¿Cómo es Faiso? Privado. Laboratorio. Me pregunto quién vivirá aquí cuando abandone este mundo. ¿Y durante cuánto tiempo seguirán funcionando estas elaboradas piezas? No, no. Es que no... No sé, ¿eh? ¿Esta ventana? No, porque no me dejas salir. ¿En plan por allí? Encuentra la máquina de electrochoque. Dejo con inconsciente allí en dos. No hay más, o sea, es... ¿Por abajo? No, por abajo van a morir. Evidentemente. No sé, una granada o algo así que... No, es que todo lo que tire se destruye. No pasa nada por el arco voltaico. Pero yo he desconectado una cosa antes, ¿no? Sí, pero bueno. ¿Y por abajo no hay nada? Yo lo que he desconectado era aquí. Y era el... El arco de fuera. El grande. Fuera de las paredes solo hay frío y tristeza, ¿verdad? Pero bueno, esto luego el ascensor y... Y nada más. No veo dónde está lo que se supone que tengo que estar buscando, ¿eh? Porque ahí no hay nada. Arriba no hay nada tampoco. No hay una forma de pasar ni nada. Ah, espera, ¿aquí hemos estado? Ah, sí, aquí hemos estado, sí. Pero aquí no había nada tampoco. Ah, espera. Anda, fíjate, pues sí que hay sala por aquí. ¿Cómo yo voy allá arriba? En plan, de verdad. ¿Hay otro piso? Este es otro piso, ¿verdad? Sí. Pues ya está. Por mí, que venga. Pase lo que pase, estoy preparada. Reproducción para registro de detección. ¿Oculta tu cara e intimida a tus enemigos? ¿O solo esconde tu propio miedo? Dales tiempo. Entre esos trastos y las transformaciones de las alas, es imposible que lleguen muy lejos en esta mansión. Hijo de puta. Creo que he visto. La información indica detección sin certeza. Toda una remesa de depósitos de aceite de ballena, desaparecida. Delante de sus narices. Bueno, pues nada. Hay que hacerse imaginar. ¿Hay alguien ahí? Muéstrate. No es nada. Vale, esto es un mal sitio para... Así que me puedo echar para atrás, a tiempo. Porque para adelante no llego, ¿no? Hostia de puta. Vale, la máquina ha detectado algo. No, se detecta... Ay, no se abre. Ay, no. Ay, no. Estado general de la detección. La máquina ha completado otro conjunto de instrucciones. Vaya cara. Bueno, ¿qué esperaba? ¿A la emperatriz? Será idiota. ¿Qué dices? Que no, que no, que no. Que no. Ah, que hay otro ahí. ¿De dónde ha salido esa? No me fastidies que hay una aquí a la derecha. ¿Hay una aquí? Ah, no. Vale, vale, vale. No sé que me había visto aquella. Vale, vale. De pronto hay otra. Me he liado. Qué asco el robot ese, ¿eh? La máquina experimenta incertidumbre. Pensaba que le podía romper el... Es que, claro, si está en un pasillo una cosa que ve pa'lante y pa' atrás, pues dime, me dirás tú. No hay nadie de servicio aquí. Reproducción para registro de detección. Esto me parece bastante chulo, algo que va a pasar, ¿eh? No, hijo de puta, no te vayas pa' allá. ¿Le puedo en la cabeza? Es que lleva casco. Quítatelo. Bueno, normal. Aquí me la estaba yo jugando. Pero, joder, ha salido bien, ¿eh? Sí, es que... Esta reproducción indica detección sin certeza. ¿Por qué me ve aquella? ¿Esto no es? Sé que estás en alguna parte. Ahí me ha visto. Apártate. Deja espacio a la máquina. Perfil aristocrático. Vale hostil. Enemigo encontrado. Reproducción para protocolos de combate. Activo descarga de... ¡Ups! Cambio a modo táctico alternativo. Que no, que no, que no. El enemigo ha extravado. El enemigo ha perdido al objetivo. Ay, hijo de puta. Está cerrado Si luego no puedo usar estas cosas No tengo sitio del inventario para usar Las bombas y las cosas Espera un momento ¿Dónde estaba aquello? Ahora no sale Allí ¿Puedo ver al menos dónde está? Antes de morir Es que está aquí abajo Pero no sé cómo meterme aquí abajo No sé si hay una manera de Bajar Madre mía A lo mejor es el ascensor este Y no hay más Aunque bueno no creo, ¿no? Porque desde aquí ¿Ves? Ahora lo tengo arriba Ahora tengo arriba Cagendeu Moneda Ah, vale La mejor forma de buscar esta altura Es desde aquí Claro, pero es que es a esta altura Por lo tanto será por aquí Pero esto está cerrado No me gusta que jueguen conmigo Eso es Cada vez más cerca Estoy esperando Claro, pero es que aquí va a haber la liada del siglo O sea Al fin, majestad Me has encontrado Sabes que eres la segunda persona en visar esta sala El laboratorio más sofisticado de las islas Por favor, procura morir sin romper nada Que me están hablando dos personas Soldados mecánicos Acabad con esta visita no deseada ¿A qué ojo debería apuntar? Que disparan Ah, no, pero eso es para el vagón ¡Uh! Vale Todos hacen insta-kill, ¿verdad? Y ahora que sé esto Puedo subir arriba E intentar desactivarlos O algo del palo Yo que sé Despacho Él está ahí Al fin y al cabo Pero les imagino Que el resultado va a ser el mismo Al fin, majestad Me has encontrado Sabes que eres la segunda persona en visar esta sala ¿Quién es esta ahí? El laboratorio más sofisticado de las islas Por favor, procura morir sin romper nada Soldados mecánicos Acabad con esta visita no deseada No sé si puedo matarlos O sea, veo la placa esa Pero no sé si qué puedo hacer con ella Pero qué hago, tío Si hay tres robots de estos No puedo hacerles nada Si les rompo la cabeza Empiezan a matarse entre ellos Pero es que lo mismo se cargan Es que se van a cargar a Yin-2 Si hago eso Al fin, majestad ¿Sabes que eres la segunda persona en visar esta sala? El laboratorio más sofisticado de las islas Por favor, procura morir sin romper nada Soldados mecánicos Acabad con el lío Gracias por venir hasta aquí Permiso Vale, hay que buscar la máquina esta Que lo deja sin memoria Menos mal que ha venido él Voy a hacer un guardado F5 Ojo Voy a tener que llevar a este señor Todo el rato, ¿verdad? Uf, qué pereza Yo si veo mucho texto No ¿Esto dónde es? Uf, qué pereza Brianna Ashworth Uy, uy No me creo ¿Dónde están? ¿Qué mierda acaba de pasar? Esta cosa da vueltas Ay, la madre Que me putísimo parió Que no, que no Que yo tengo que Que yo tengo que llevar a este señor a un sitio Han atacado a Jindo Alerta Quédate aquí, por favor Ah Ahí te quedas Es que Buah, te debería matar, tío Solo por Por el infierno Que vas a hacer todo esto Ay, 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 ay Mierda Mierda No Ay, hablaba de la máquina de electrochoque Qué cabrón Ay Ay Yo te juro Yo te juro que me estoy poniendo muy nervioso Pero por aquí he venido Por aquí Puede ser Me dejó una runa, por cierto Ay, no Si esto es la salida del vagón Pero ¿Dónde está la máquina de mierda? O sea, esto bien Lo puedo dejar así abrir la puerta Pero ¿Dónde está la máquina? Creo que Jindo se llama que el electrochoque Pero ¿Sabes dónde está? Deja de estar aquí Yo a ver ese electrochoque Para que funcione Pero no nos dice dónde está Ah, vale Jindo se llama que el electrochoque Me va a funcionar Y la encontrarás en el laboratorio ¿Está aquí y no la he visto? ¿O está arriba? ¿Los robots se han matado entre ellos? Parece que sí, ¿no? No están oyéndome Esta debe de ser la máquina de electrochoque Que Jindo os mencionó Qué bien ¿No hay una runa aquí? Eh, puto suelo Toma ya Hay que darle algo Hay que darle algo Esto suena cuando alguien evita a la máquina Mi héroe de juventud Y ahora mi marioneta Si vas a utilizar este mecanismo de aspecto vulgar contra mí Hazlo de una vez, Jindo Aunque no sé muy bien lo que intentas conseguir Reconozco que siento cierta curiosidad profesional por la función del aparto Paciencia, amigo Paciencia Pero no había una runa La he debido de subir sin querer El sonido de su propia voz Como tú ¿Qué dices? ¿El dispositivo pueda decirnos eso? No Por desgracia no Pero lo que sí puede es Reconozco que lo que pasa Sin mi respuesta No te preocupes Porque es tan real Como cualquier cosa que haya experimentado Pero eso comprendería Saber que tal afirmación Y tampoco sentido Que tal vez está muerta ¿Dónde está el puto botón este? ¿Está conectado a esto? Ah, ahí está No me digas que hay que aquí liar Hay que liar cosas de cables ¿Qué te va a encender? Ah Se tienen que conectarse estos a cosas Es que esto Esto aquí está conectado No lo entiendo del todo No lo entiendo del todo No lo entiendo del todo Uy Hay un buen señor aquí Pero ¿Qué es lo que hace Que suba o baje? Es que no lo veo Ah, vale Falta uno Bueno, pero como lo teníamos antes Bien, ¿no? ¿Qué había aquí antes? Chemist Como lo teníamos antes Estaba el rayo cargado Suficiente, ¿no? Me suena que sí Ah, ¿no? Anatomía uno Anatomía uno Óptica tres Química cuatro Armadura cinco Así que anatomía y óptica Vale, anatomía y óptica Óptica Y anatomía Era un pequeño sueñito Ahí está Sin vida Ah, espera ¿Cuál me ha cargado? Me ha cargado una En el que Este ya estaba muerto Supongo que al pegarle un tiro Ha hecho un guardado automático Instantáneo Ahí está Ahí está Ah, mira Aquí no había Aquí no había cogido Ni esto Ay, no Estoy idiota ¿Qué era? Anatomía y óptica Las otras máquinas del laboratorio Consumen demasiada electricidad Joder, tiene que ser tan lento esto Ay No me juegas Antón Sokolov Antiguo galeno real Y jefe de la academia De la academia De la academia ¿Qué ha quedado un puto rodón de estos? En tu momento álgido Fuiste el artista más popular De todo el imperio Mi héroe de juventud Y ahora mi marioneta Si vas a utilizar este mecanismo De aspecto vulgar contra mí Hazlo de una vez Chindos Aunque no sé muy bien Lo que intentas conseguir Reconozco que siento cierta curiosidad Profesional por la función La máquina del estrocho Que ya debería funcionar El orden de los acontecimientos Es imposible ¡No! 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 ¡No sabes lo que estás haciendo! ¡Lo que sea! ¡Te daré lo que quieras! ¡Alto! ¡No lo hagas! Tampoco lo has atado Pero si serás bueno Lo que haces es hacerlo bueno Te elimina el libre albedrío Puedes arrebatarte lo que más amas Tu preciado intelecto Y si combino El ácido Con un recubrimiento De cobre ¿Qué hará? ¿Ya somos amigos? ¿Ya me puedo ir? ¿Ya me puedo ir? ¿Qué ocurre es Kife? Hace un momento ¿Alguien sabe la respuesta? Bueno Se ha quedado tonto Vámonos ¡Espera! ¡El esquife! Con el vagón y todo Hay que aquí estaba esta peña Seguirán aquí ¿Verdad? A pesar de que ahora Este señor es mi amigo No se lo habrá contado Vámonos Sí, entiendo que habrá que ir Hasta Hasta el sitio este Bueno, da igual Vamos a hacerlo rápido Me deja una runa Pero me da O sea, una runa Un hueso de estos Pero me da mucha pereza Ah, se está ahí Foster ya Ah no, está a 400 metros Baja venta, ¿no? Sí Espero que te hayas despedido De tus hijos esta mañana Joder Señora, por favor Qué violenta ¡Eh! Todavía está la ventana que abrí Bueno, esta zona era fácil Tener a un Un anciano Encima a cuestas No lo hace más complicado Al parecer No hay en exceso Que en realidad Los niveles son súper pequeñitos ¡Ay! Lo he gastado maná Los niveles son súper pequeñitos Mira eso O sea, si estás al lado Pero claro Entre que te pillan Y mierdas Y buscas cosas Está más mayor que otra cosa Tendrás una historia que contar La oiré en el barco Sí Vámonos de aquí Adelante ¡Ay! Sigiló cero O sea, 48 detecciones No letal Y asalto Se ha ido bastante mal esto Pero bueno Yo qué sé Repetir misión No, gracias Me he dejado un talismán Me he dejado cuadros Y esquemas Bueno Dime que Sokolov Sokolov No El otro está aquí ahora En plan Loco En el barco Diciendo La ciencia La ciencia Eso te iba a decir Es de día Te sorprende Que pueda traerte A este lugar El forastero Me marcó Hace tiempo Te he hecho Huir de tu preciosa Torre Y he convertido A tu padre En una fría piedra ¿Qué hacemos? ¿Nos pegamos o qué? Pero cuando era joven La dulce Jessamine y yo Éramos como hermanas Y compartíamos Un secreto El emperador Coltwin Había tenido Otra hija Nacida en vergüenza De una cocinera Estoy soñando Si no ¿Cómo consigue Hacer esto De la isla? Que tiene brujas Mintio Era bastarda De día Jessamine y yo Jugábamos en la torre Pero de noche Yo volvía A las estancias De los sirvientes Con las cucarachas Y las gachas Papi emperador Papi emperador Me visitaba Y me decía Que si me portaba bien El año siguiente Sería mayor Para ir a la corte Para ser princesa Un día La hermosa Jessamine Rompió algo Que valía una fortuna Y el jefe de espionaje Nos pilló Ella aseguró Que había sido yo Y él me azotó En el jardín Hasta que sangre Madre Perdió su trabajo En la cocina Y nos echaron A la calle Sin techo Bajo el que dormir Pero Jessamine eres tú Sí Jessamine eres tú Te da y la miente Lo arrodo Me quedes muy puta tú ¿Eh, Emily? También te debo A esos niños ¿Qué le vas a decir? Y ellos no tienen ni idea Claro De las consecuencias Madre Yo vivimos en las peores Zonas de Danwall Y acabamos en la prisión De los deudores Jessamine murió rápidamente A manos de un asesino Pero madre languideció Durante semanas Cuando un guarda Le rompió la mandíbula Me echaron Cuando murió Alcé la mirada Hacia las luces De Danwall Tower Y juré Vengarme La besaban Hacen un burdel Pinté Hasta que Anton Sokolov Me aceptó Como estudiante Es la forma Bonita de decirlo Yo tenía recursos Antes de que El forastero Me marcara Y sobrevivía A lo peor Que podía ofrecer El imperio Ahora te toca A ti Mi madre está enferma Necesita ayuda Han echado a tu madre Mientras andabas mendigando Ya no es más Que otro saco de huesos Minda ¿Qué? No Su sentencia Es firme Y la echarán Con los otros Ya no puedes Quedarte aquí Es difícil saber Si mi querida tía Dice la verdad Ah es verdad No era la Es verdad No es tu hermana Es tu tía Este idiota Es verdad Era la hermana Del Del Era la hermana De pequeña La conspiración De los leales Al trono Que me secuestró También se llevó A Anton Sokolov Es verdad Lo trasladaron Al bar En el que me retenía Podrías haberle matado No había una opción De matar a Sokolov ¿Y sabes qué? Sokolov se rió de ellos No había una opción De matar a Sokolov Había una manera De matar a Sokolov El anciano que rescaté No habla mucho Come lo que le damos Gruñe cuando duerme Dulce sangre Creía que me revelaría El secreto Para derrotar a Delilah Y salvar el imperio Hombre no creo yo Pero Sospecho que ni siquiera Sabe dónde está Vaya que lástima Bueno Ya haremos el resto De esta conversación Otro día Que llevo una hora Y veinticuatro minutos La madre me parió Con la casa de los roboces Así se llama Casa de los roboces No tiene otro nombre Estoy contigo Incluso en el vacío Ojalá pudiera hacer más Madre No ha sido un sueño Verdad La verunas ¿Soy la culpable Del resentimiento De Delilah? No Ella es quien ha orquestado El golpe de estado Nuestras decisiones Son importantes Siento que mi tiempo Se agorda Pronto Ala Lo dejamos aquí Hasta luego